Quisiera intentar representar a todos los jóvenes de Florida, todas sus preocupaciones, todos y cada uno de ellos, que se animen a plantear problemáticas que ellos encuentren en sus liceos, en general, para nosotros poder hacer algo al respecto con la gente más grande, por así decirlo, con la dirección de INAHU en general. Esto también de poder ser la voz de aquellos que no tienen voz. Sí, obvio, es algo bastante emocionante, que también implica una carga como emocional, como una vocación grande que realmente tenemos todos los que nos estamos postulando, mis compañeros acá. ¿Por qué te tendrían que votar o tendrían que votar al sector? Yo me considero una persona muy empática, muy responsable y comprometida con todo esto de las casas sociales. Así que bueno, las felicitaciones y bueno, ¿cuál es el mensaje? Y que ejercen su democracia, que vayan a votar a sus liceos o al INAHU o donde haya una urna con su cédula. A mí o a cualquiera de mis compañeros, pero lo importante es que realmente se acerquen a estas instancias de votación.